¡Adiós! Amigo mío, si vas para mi pueblo, busca a mi hijo y dile, por favor, que lo recuerdo, adyendo su presencia, y que lo quiero con todo el corazón. Y también le dicen que por su amor yo vivo, y que el recuerdo alegra mi cantar. Más no le digas que estoy entristecido, y que su ausencia a mí me hace llorar. Pues hace tiempo que no sé qué es de su vida, porque su madre no me quiere dar razón. Por eso, amigo, yo no sé si aún me quiere, o si mi imagen de su mente se borró. Hijo mío, no sé qué han hecho de tu vida, y quisiera tener una razón, para saber si me quieres todavía, que es la esperanza de mi pobre corazón. Pues hace tiempo que no sé qué es de su vida, porque su madre no me quiere dar razón. Por eso, amigo, yo no sé si aún me quiere, o si mi imagen de su mente se borró.